Lo de cortar recto todavía no he aprendido Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal y os traigo un nuevo vídeo Y en este caso va a ser un vídeo un poquito diferente Porque vengo a hacer una cosa que nunca he hecho Ni en el canal ni en mi vida Y es que voy a transformar unas cuantas prendas de ropa Para convertirlas en otras mucho más guays y más ponibles Todas estas prendas que os voy a enseñar son ropas un poco antiguas Que ya no me pongo Y voy a ver si con unos cuantos cortes puedo convertirlas en prendas más ponibles Así que antes de empezar os voy a enseñar lo que voy a usar Voy a usar tijeras, estas son tijeras bastante guays Tengo una grande y una pequeña Una regla, yo tengo por ejemplo esta de 50 centímetros Que así pues me va a venir de sobra Aunque con una de 30 pues también os valdría Para hacer marcas en la ropa voy a usar un lápiz de armario corriente Y las prendas que voy a usar van a ser las siguientes No sé si voy a usar todas, creo que no Pero vamos a ver que sale Esto es un vídeo totalmente experimental Así que vamos a ver Misetas tengo unas cuantas Esta que era mía, que usaba de pequeña Que yo creo que me va a seguir entrando Porque como veis es un poco ancha Y tiene ahí un pez Y bueno, aunque sea algunas las voy a cortar simplemente Y a ver que sale Luego tengo esta otra Que pone I love Roma Esta igual tiene un montón de años Estas me las ponía cuando tenía 10 años Y luego más lo de cortar recto Todavía no he aprendido Esta es más estrechita Así que a ver lo que podemos hacer con ella Y esta que creo que es de mi prima Aunque me la dio a hacer ya Pero bueno, estoy segura que algo de este vídeo Saldrá bien Tengo ya unas cuantas ideas Así que no me enrollo más Y me voy a poner a ello El primero que vamos a hacer Esta camiseta que tiene ya unos cuantos años Y me la he probado Y la manga la verdad es que me queda un poquito apretada Entonces lo que voy a hacer Va a ser hacerle el diseño De esta otra camiseta que tengo Lo voy a enseñar por aquí Que es de cuello halter Supongo que os la conoceréis Este se llevó mucho hace dos años me parece Y la verdad es que es un estilo Que a mí me gusta mucho Aunque en realidad solamente tengo esta camiseta Con este tipo de escote Que es una especie de nadadora Pero tanto por delante como por atrás ¿Vale? Aquí lo veis más o menos como es Así que esta es bastante sencilla El cuello la verdad es que me queda un poco apretadita A mí me gusta más holgado Pero como para este tipo de camiseta Queda mejor ajustado el cuello Lo voy a dejar tal cual Y así pues no voy a perder la forma ni nada Porque esto es muy fácil fastidiarlo la verdad Así que en esta simplemente le voy a quitar Lo que serían las mangas Que como veis Bueno hay que estirarlo bien bien Y como veis es muy muy parecido El ancho de las dos camisetas Lo único que voy a hacer va a ser Elegir como quiero el tirante Lo que voy a cortar por aquí Y todo esto Voy a coger el lápiz Y lo voy a dibujar Luego no os preocupéis Porque con el lavado y eso Pues el lápiz se irá Y más o menos aquí Hasta que llegue la costura Ahora que es lo que voy a hacer Pues para hacerlo lo más recto posible Voy a doblarla Para pues que sea lo más simétrico De ser más fuerte Así ha quedado la camiseta Y de aquí me ha quedado un poco Un poquito más la verdad Bueno ahora con la tijera Con la pequeña Voy a ir igualando No sé A ver si lo podéis ver Ahí veis la costura de la manga Como se ha quedado Y aparte que yo Lo de cortar recto Todavía no he aprendido Bueno creo que así la voy a dejar Y ahora me la probaré para que la veáis Bueno como veis ha quedado bastante bien Lo único de decir Que como veis Aquí queda un poquito raro Pero Bueno aquí como veis es el sujetador Pero si le dais así Un puntito ahí Se quedaría perfecto ¿Vale? Por la espalda ha quedado así Muy bien la verdad Aprovechando que ya estoy confiada en esto Vamos para adelante Voy a ir con esta camiseta Que lo que voy a hacer Va a ser muy sencillo Lo primero que voy a hacer Va a ser Cortarla Y para eso Tengo dos en concreto Ya veis que es bastante recomendable Pues si tenéis ya camisetas Por ejemplo esta Pues por no hacerlo Venga El corte donde sea Si tenéis una de muestra Y sabéis como os queda Y os gusta y tal Pues Mejor que mejor Vaya si no la hacéis A lo loco Entonces tengo esta Pero también tengo esta otra Que igual que Que la que voy a hacer Era una camiseta Normal y corriente Era una camiseta normal Creo que era de mi madre Así un poco vieja Y la decidí cortar La necesitaba para un baile de Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Más que ponerla aquí En las costuras de arriba Iguales Creo que es mejor Bueno si Seguro Que coincidan Las Las costuras De lo que sería La parte baja Del brazo Entonces ¿Cómo la voy a hacer? Buena pregunta Yo creo que por aquí Más o menos Voy a cortarla Pues así quedaría Lo que sería Cortada Voy a probármela Y si la quiero Un poco más corta La corto Bueno A riesgo de que Muy probablemente La acabe Voy a cortarla Un poquito más Pues venga Adelante Vale pues la voy a dejar así Lo que sí que voy a hacer Va a ser quitarle el cuello Bueno creo que voy a ir mejor Con la pequeña Y a ver como lo corto esto bien Porque bueno Voy a darle la vuelta yo creo Y así veo mejor Las costuras y todo Pues ya le he quitado el cuello Como veis Y se me ha quedado tal que así El cuello pues es mucho más grande Bueno pues ya Me la he probado Y la verdad es que Me ha gustado mucho Lo único Que voy a hacer ahora Va a ser Cortarle también Un poquito la manga No necesariamente Porque la quiera más corta Pero lo que sí que quiero Es que como veis Obviamente pues Al quitarle todo Al quitarle el tema Del cuello La parte de abajo Lo que sería La costura de abajo A ver si Me explico bien En plan El cuello esto La costura que es esto Sabéis que pues La costura de las camisetas Que es como un dobladillo Y tal Y se queda perfecto Aquí igual en las mangas También está Entonces Por ya dejarlo Tal cual así cortado Y que sea todo igual Que sea un poquito coherente Porque no sé Es un poco Queda un poco raro También le voy a quitar Las mangas No le voy a quitar Más de lo Imprescindible Ahora voy a hacer La otra Y ahora les enseño Cómo queda Finalmente Y cómo queda puesta Y todo Bueno Se me está yendo ya la luz Pero quería deciros Que finalmente Esta camiseta La de I Love Roma La voy a dejar así Le voy a dar una oportunidad Porque creo que puede quedar bien Mirad Me ha quedado Así más o menos El conjunto Que pues Tampoco está mal Parezco un poco Kiri A lo mejor Si algún día Me da por cambiarla Pronto La corto O le quito las mangas O cualquier cosa Así que de momento Le voy a dar Una oportunidad Y también se le voy a dar A la siguiente A esta La verdad es que Es más o menos Del mismo estilo El cuello es un poquito cerrado Que yo Me hubiera gustado Cortarlo o algo Pero pienso que Se hubiera quedado Demasiado Abierto Así que Igual lo voy a dejar De momento así Las mangas Pueden ser un poquito anchas Y luego el conjunto Así Con este pantalón Súper básico Pues Tampoco me Desagrada Bueno al final Ni tan mal ha salido Ya sabéis que Si os ha gustado Le podéis dar al like Si no A dislike Suscribiros Para no perderos Ningún vídeo Activando la campanita Lo podéis compartir Con todos vuestros amigos E incluso Si vais a hacer Alguna de esta O un diseño Me lo podéis enviar También por Instagram Ya sabéis que mi Instagram Estoy viendo por aquí Es Maridenia10 Y me lo podéis mandar Por mensaje directo Si queréis Y como siempre Espero que nos veamos Muy pronto Chau 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 Chau